El presidente de Acción Comunal del Barrio La Esperanza aclaró por medio de un video a su comunidad que hasta la fecha ni la administración distrital ni ninguna entidad ha llegado para saber sobre las necesidades y poder entregar ayudas humanitarias, así lo dejó dicho Elizardo Vadillo. Quiero aprovechar esta oportunidad para aclararle a toda mi comunidad del Barrio La Esperanza que en ningún momento la alcaldía distrital ni ningún secretario de despacho, ni concejal, ni nadie nos ha enviado alguna información acerca de hacer algún listado para ayudas humanitarias. En estos momentos tampoco hemos recibido ni siquiera una panela para repartirle a toda nuestra comunidad y sí quiero hacer un pedido y un clamor al señor gobernador de Santander, al alcalde distrital, doctor Alfonso Elján, a los concejales y a los empresarios de esta ciudad que por favor se acuerden que el Barrio La Esperanza es un barrio muy grande de mucha gente necesitada y que así como vienen acá en campañas, por favor acuérdense de mi gente, ahora que están realmente en esta situación tan difícil. Así que quiero dejar claro para toda mi comunidad que en ningún momento ni han llegado a mercados, ni han llegado a ayudas humanitarias. Tengo casos especiales en mi barrio de gente que está enferma, de gente que necesita mercados, gente que necesita medicina, gente que necesita drogas, pañales desechables. Así que mi número es el 315-627-1217 para que cualquier empresario, cualquier persona de buen corazón, por favor nos puedan ayudar y poder realmente ayudar a tanta comunidad necesitada de mi Barrio La Esperanza. Por su parte aprovechó la oportunidad para hacer un llamado y solicitar las ayudas necesarias para que su comunidad también sea favorecida y beneficiada.